6, 6, lindas cubanas 6, 6, lindas cubanas Habana, Pina y Río, Matanzas y Santa Clara Camagüey, Oriente donde nació Mariana Ravales Linda cubana, mi canto te llamas Linda cubana, mi canto te llamas La cubana es la mujer, que es al supremo creo La que hermoso proclamo, la más linda vereo Linda cubana, mi canto te llamas Linda cubana, mi canto te llamas Oriente es el segundo, ahora me inspira en ti Porque el vuelo de Martí, de monstruos muy profundos Por Cuba es fe del mundo, que la cubana deseo Viva ese el maceo, de gran posta bien taez Viva Marima, Cracares, la madre que planta el mundo Linda cubana, mi canto te llamas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!